El tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 1 de noviembre de 2024. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Iniciamos el penúltimo mes del 2024 y en esta ocasión no se presenta el otrora tradicional, norte de los fieles difuntos, ya que no tenemos en el Golfo de México presencia de frentes fríos y mucho menos de masas de aire boreal o masas de aire polar continental que den lugar a un evento de estas características como antaño ocurría. Sin embargo, los vientos se mantendrán del noreste, en la costa central de Veracruz, la costa sur, pero también en las costas de Tabasco, Campeche y la costa norte de Yucatán. Y ello debido al amplio sistema de alta presión barométrica que está ocupando gran parte del oeste del Océano Atlántico y desde allí favorece una débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia el Golfo de México que da lugar a vientos del noreste en la zona de costa con velocidades en 35 a 45 kilómetros por hora. Aún con este efecto, se prevé un viernes caluroso abochornoso con temperaturas en las regiones de pronóstico Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán oscilando entre los 29 y los 33 grados centígrados y sensaciones térmicas en 35 a 37 grados. En donde sí se observa una gran inestabilidad atmosférica es en la península de Yucatán y esto debido a dos sistemas meteorológicos. Por una parte, el eje de una débil onda tropical o sistema lluvioso que está cruzando lentamente por la región y además se ve en interacción con la amplia zona de baja presión atmosférica que se localiza en el suroeste del mencionado Mar Caribe frente a la costa oriental centroamericana. Ello da lugar a nublados, a condiciones para lluvias y algunas tormentas eléctricas en los estados de Quintana Roo, de Yucatán y no se descarta durante el fin de semana se estén prolongando, se estén propagando hacia los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca e inclusive hacia la parte sur del estado de Veracruz. No se descarta que entre el 5 y 6 de noviembre un frente frío de moderada extensión esté ingresando al Golfo de México y de ello les mantendré oportunamente informados. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 1 de noviembre recordándoles que el tiempo también es noticia. Gracias. 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 Gracias.